Hola, personas. Bienvenidos a Papo de Colher. Es un poco diferente aquí, directo de Montevideo. Quien está viendo este video, que sea de Montevideo o de cualquier otro país, puede poner la leyenda que hay aquí en YouTube. Ahora, para los brasileños, voy a visitar una película hoy, muy genial, son super puntuales, ya llegaron para me buscar. Entonces, ¡vamos! ¡Vamos! Lo que se llega, hay este salón lindo, lleno de carros antiguos. ¡Vamos a recibir el Dr. Pedro, que es brasileño, y que va a hacer la visita guiada de pronto. Es muy lindo, ve aquí, que visual. Y es muy cerca del centro de Montevideo. Creo que hasta menos de 25 minutos, porque nos llevamos al hotel un poco antes de las 19h30. Ya llegamos a 10h10 aquí en la vinícola, siendo que pasamos en cuatro hotéis para buscar otras personas que vinieron también con nosotros. El vino aquí es conocido como un vino de boutique, que es un vino que es producido en menor escala, pero con una calidad muy, muy alta. El vino más fuerte aquí en Uruguay es Ataná. Una cosa legal para hablar de Uruguay es que ahora están incentivando el desconto para pagar con cartón de crédito o cartón de débito internacional. Entonces, hay 18% de desconto en la cuenta en varias cosas. Nosotros no cambiamos mucho dinero porque vale mucho la pena pagar con cartón. Este es el Pedro. ¡Hola! ¿Qué bien? Vamos empezar nuestra visita, Pedro. Vamos a ver lo que hacemos aquí en Bolsa. Ahora es el momento de correr atrás del pato. ¿Dónde está el pato? ¿Dónde está el pato? ¿Dónde está el pato? ¿Dónde está el pato? Nosotros hicimos la primera parte de la visita guiada. Pedro explicó súper bien sobre el proceso de la uva, que es una región privilegiada, y explicó sobre la calidad del vino y también por qué producen en baja escala. Porque en mucha escala, el azúcar acaba se dissolviendo mucho y produce un vino con menor calidad. Son divididos en tres lugares. Hay una que es en Vinha del Mar, que es un poco más cerca del mar, donde producen las uvas blancas, las uvas de vinos blancos. Aquí es producido más el caná. ¿Qué que es un vino? ¿Tiene respuesta errada? ¿Tiene respuesta errada? ¿Pero qué que es un vino? ¿Qué que es un vino? ¿Qué es un vino? ¿Qué que es un vino? Un vino del Mar. ¿Es un vino? ¿Qué gracias por ver este lugar? ¿Qualmente va a ser un vino con Belarde sin translucencia impalidade de paint. Algunos, ni todos. El Riesbeguer dijo que no es más fácil. No es amadurecimiento aquí de Carvalho, y algunos también no son amadurecidos de Carvalho. Embaixo hay los vientos de archivos, que son usados para investigar cómo está siendo la producción, cómo está envelheciendo cada viento. En este almozo harmonizado, ellos sugieren que la escolha, porque aquí hay dos opciones de menú completo. Y así elegimos las dos, ¿no? Aquí ya llegó mi salada, con mi Risling. De Marley viene el paté, el paté del campo, con el chardonnay. Este Risling es hecho en la región de Pón de Açúcar, que es más cerca de Punta del Oeste. El saladillo está muy bueno, sin novedades. Pero vamos ver con el vino lo que acontece. Un vino muy pequeño. Muy pequeño. Muy pequeño. Me gusta. Hay una entrada aquí. Esto aquí. Sensacional. Parece que hay un poco... ¿Qué? Como dije? Azeitona verde, anchova, alcaparra, y azeitona preta. Otra entrada, papel de fígado de frango, cebola caramelada. Muy, muy buena. Y el chardonnay, también. Me gustó mucho. Es muy más frutado. Y en vez de ir a la entrada, ¿no? Y ahora la entrada aquí. Es un camarón con abacate y manga, armoniza con albarín, que yo nunca tomé. Es una uva española. Y el es muy, muy lleno. Primero tienes que comer, ¿no? Si ya quieres ir directamente a la bebida. Es gelado, ¿no? Es servido para ser refrescante, por eso creo que es un vino blanco. Aquí viene unos chips. Creo que es batata dulce. Batata dulce. Un gusto bien suave del camarón. Da para sentir bien la manga. Ahora la armonización, ¿no? Es muy refrescante, muy redondito. Es muy frutado y muy, 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 muy saboroso. Este es el carpaccio de filé mignon, que es otra entrada. Parmesón, ¡mega bueno! Y el merlot, para armonizar. Esta cosa de armonización parece besteira, pero hace todo sentido en la boca. ¡Mmm! Un merlusa negra, grelhada, con molho de açafrán, y laminas de vegetales. Açafrán... es oro en pó, ¿no? Vamos ver aquí. Ella dijo que, por ser un pecho muy gorduroso, porque vive en aguas profundas, hace una camada de gordura para se proteger, ¿no? de agua gelada. Serve con vino tinto. Es una mistura de taná con tempranilho, solo que es 40% a 60%. El taná, le ayuda a tirar esa gordura. Si fuera 50% a 50%, iba a atrapalhar. Pero siendo 40%, el taná limpa la gordura, pero no intercambio en el sabor. ¡Vru, bruta a ver la cultura, pessoal! Hay una capa de gordura, un pecho muy blanco. Ahora voy a probar aquí. Es muy perfumado. Si tiene una vida mejor que esta, yo no quiero no, personas. Este aquí es un ravioli de acelga, acelga suda yamunda. Y para acompañar, Merlot con taná también. Dividido ahí este vino. Un molho de tomate bem leve, la masa leve también. Ahora voy a probar el vino. ¿Por qué? ¿Qué que el taná hace? El merlot es muy suave. Y el taná da una levantada, una encorpada un poco más. Deja el vino un poco más fuerte. Me gustó. Es una perfumada. El gelo es bonito. Mira que bonito. Todo cuadradito, perfecto. Pero son colosso, yo voy a olvidar. El sol está invadiendo aquí. Aquí. Pero, ahora, el prato principal, que es un filé mignon con puré de batata. Para acompañar, un vino Mont Viter Eau. Una mezcla de tres uvas. ¿Cuál es? ¿Quién? ¿Quién? Un vino? Es una mezcla de tres uvas. Taná, tempranillo y Merlot. El vino solo es producido aquí, en bolsa. Entonces, debe ser muy especial. El tiene una garrafa bien más gruesa, para mantener aún más... para... ¿Qué es? La incidencia. Para no tener la invasión de la luz. Y también, para se caer, ser más difícil de romper, ¿no? Convió mucho más caro de se producir. Y ahora vamos probar... Está foda la luz, ¿no? Una reducción. Deve ser de... Una reducción de galletín. Claro. Creo que conseguí fugir un poco aquí del sol. Está muy alto. En un punto... Está el punto para más, ¿no? Puré. Está sensacional. Puré, puré, ¿no? En Brasil, tenemos que poner leche, mucha manteiga, pero en la mayoría de los lugares, el puré es solo con batata. Es una crosta que deja la carne muy bonita. Y también es muy saborosa. El vino tiene una presencia, pero es muy leve. ¿Esto es batata dulce? ¿Han? Está escrito batata dulce. Está escrito batata dulce, pero parece cenoura. Vamos ver. Batata dulce. Está escrito batata dulce. Batata dulce con cordero. Este vino aquí es sotaná, y es una única colheita, si no me equivoco, que es feito de una filera solo, y las mejores uvas. Entonces, es un vino... ¡Venga! Ahora voy a ver si es bueno. ¡Venga! 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 Esаем webinado al final al saini también! ¡Suscríbete! ¡Venga! Si está en el plato, es para comer. No sé si es comestible. Puede ser que yo... ¿Ese es comestible o no? No. No sé si es comestible. ¿Qué es comestible? Yo comí. Entonces, este es un bárbaros de maracujá. Y un caramelo aquí también, que es un enfeite. Estou aquí probando. De repente me pasa un pavón. Parece un bolso de maracujá. Es muy gustoso. Los carosinos dan una gracia. Es que yo termino mi visita en la bolsa. Es muy cerca de Montevideo. Vale mucho la pena venir aquí. Porque es linda. Los vinos tienen una calidad excepcional. Este es un bolso harmonizado. Vale mucho la pena. Valeu. Entonces... Es esto, personales. Voy quedando por aquí. Bueno, ahora nos devolvamos al hotel. Una van que también lleva. Entonces, la experiencia es completa. Van que trae, van que lleva. Hasta porque, si beber no dirige. Y a gente bebeu y no fue poquito. Quiero agradecer a López Calil. Y agradecer a ustedes también por estarem siempre conmigo. Un beso muy grande. No olvido de suscribirse al canal. Ativar el sininho para que se acerquen las notificaciones. Y decirles lo que ustedes acharon de este nuevo formato. Yo grabé sozinha. Y es para el Grupo Pelo Mundo, ¿no? Seguen ahí en Instagram también. Que voy a poner todas las fotos de los platos que comí. Los vinos, etc. Y todo eso. Estaba todo muy, muy, muy gustoso. Muy bien. De verdad. Bien para acá. Y hay café. Hay café en el bule. Con un alfajor. Para acompañar el café. Dulce de leche. Suéh auto. La salud. Suéh. En el bule. En el bule.